¡Wow! ¡Ya! ¡Ey! Una ventecita ¡Comblo del calle! ¡La palma hacia arriba! ¡Vamos a ver! ¡Una ventecita! ¡Comblo del calle! Mira cómo eres ¡Ey! 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 ¡Hanme sin miedo! ¡Ey! 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 ¡Comblo del calle! ¡¿Cómo dices?! ¡Tengo miedo! ¡Díselo, díselo! ¡Y ahora todos, todos! ...dicente que te quiero ¡Comblo! ¡Sí, sí, sí! Tengo, que goza chica fuerte, decirte que tengo, no escucho, no escucho, que esteme, no soportaría, con estrés, que esteme, 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 que esteme. Que me digas que no, mucho, no escucho, ¿quién me digas tú? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? Saludos a las mujeres. ¡Mira la familia Susa! ¡Qué bonito! ¡Qué dulce, ¿sabes? ¡Y ahora la gente estuda! ¡Se la van arriba! ¡Se la van arriba! ¡Se la van arriba! ¡Se la van arriba! ¡Vamos a ver! ¡Una vueltecita! ¡No me caguen! ¡Las vuelvas a ríen! ¡Vamos a ver! ¡Una vueltecita! ¡Mira cómo eres! ¡Mira cómo eres! ¡Ey! ¡Mábalo sin miedo! ¡Mira cómo eres! ¡Ey! ¡Ey! ¡Mábalo sin miedo! ¡Eh! 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 ¡Vamos a cantarlo! Tengo, decirte que te quiero ¿Cómo? Sí, sí, sí Tengo, decirte que te quiero ¿Por qué? ¿Qué pasa? Este mi corazón, no soportaría ¿Qué pasa? No, 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 no Este mi corazón, no soportaría a ti Por tenerte a mi lado Que me digas que no, mucho miedo ¿Qué me digas tú? ¡Eso! ¿Dónde están los varones? ¿Dónde? Hay varones esta noche Para mis amigos borrachos Para los varones que tienen miedo A decir un que quiero No le tengas miedo a la mora ¡Vamos! ¡Y toma bolsa fuerte! ¡Y tú! La palma se ría Vamos a ver Una vuelticina con flor que a miel La palma se ría Vamos a ver Una vuelticina con flor que a miel Dile cómo veré ¡Ay! ¡Ay! Ámame sin miedo ¡Ay! 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 Ámame sin miedo ¡Ay! 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 Vamos a cantar lo dice Tengo miedo Tengo miedo ¡Ay! 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 Que mi corazón Sufriría a ti Por tenerte a mi lado Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Que me digas que yo Mucho miedo ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! Que me niegues que yo ¡Arriba la mano! ¡Arriba! 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 ¡Así! Yo que no daría Por besarte a mi Yo que no daría Por tenerte en mi ¡Ay! ¡Ay! Este mi corazón Sufriría a ti Tengo miedo Que tú me quito ¡Muévete así! Yo que no daría Por besarte a mi ¡Ay! ¡Ay! Yo que no daría Por tenerte en mi ¡Ay! ¡Ay! Este mi corazón Sufriría a ti Tengo miedo Que tú me digas ¡Eso! ¡La gente de Estugna! ¿Dónde está la gente de Estugna? ¡Y arriba la mano, amigos! ¡Arriba! ¡Salud! ¿Dónde están los solteritos? ¡Solteros, solteros, solteros! ¡Solteritos toda la vida Para mis amigos solteros! ¡Y ahora la mujer a las mujeres! ¡No! ¡La palma se ría! ¡Eso! ¡Los ojos arriba! ¡Eso! ¡La palma se ría! ¡Eso! ¡Y tú me dices! ¡Muévete, muévete así! ¡Muentecita! 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 ¡No! ¡Muévete, muévete así! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Para la gente de ambos! ¡Salud! ¡Y ahora! ¿Dónde están las cervezas? ¿Dónde? ¿Dónde están las cervezas? ¿Dónde? ¿Dónde están las cervezas? ¡Vuelvete! ¡Ey! ¡Sí! 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 ¡Sacude! ¡Sacude! ¡Familia Sosa! ¡Familia Sosa! Saludcito! Una vueltecita, vueltita, ay Una vueltecita, vueltita, sí Una vueltecita, vueltita, ay ¿Y cómo? Vuelvete, vuélvete, así ¿Quiénes están ganando? ¿Los hombres o las mujeres? ¡Las mujeres! A ver, a ver, a ver Vuelvete, vuélvete, así Qué bonito sombrero, ah ¡Levanta la chela, levanta la chela! Una vueltita, vueltita, ay Una vueltita, vueltita, sí Una vueltita, vueltita, ay Vuelvete, ay Sí, sí, sí Para la familia Espinosa ¿Dónde está la familia Espinosa? La familia andaba, dice por ahí Tía linda Chaca, feliz solo básico ¡Y ahora!